bueno qué tal cómo estamos señores acá el canal de álex aventuras este pues este día le vamos a hacer el favor a yesenia de grabarle un vídeo de parte de una suscriptora que le dio un dinero a ella para que se lo entregara a la señora de las palometas ok yesenia de 40 dólares y que también ella entregar a lo que es la venta a cada uno de los que están en el parque libertad entonces yo voy a hacer entrega de 40 dólares que le manda don edwin alvarado y la esposa a la muchacha que vende palomitas para que el señor me la bendiga mucho que me les multiplique el ciento por uno créanme que esta bendición es muy grande dios se la va a multiplicar es algo que uno a veces no se espera pero dios toca sus corazones gracias créanme que eso no se va a quedar en manos el señor me la bendiga y yo hago entrega de 25 palomitas perdón de 100 palomitas que equivale a 25 dólares y entrego 70 litros que equivalen a 15 dólares esa va a ser la entrega que se va a dar acá en el parque libertad por la misión que han mandado el señor me la bendiga ok gracias señores para que nosotros podemos cumplir con lo que usted manda don edwin alvarado para que mire acá están todas las personas haciendo fila miren a las que les van a dar sus palomitas miren así es que esperamos que nos dejen un like compartan este vídeo y comenten gracias gracias y gracias a el señor también por hacer ese favor verdad yo 5 mamitas y 75 niñitos 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 6 mamitas y 75 niñitos 6 mamitas y 75 niñitos 6 mamitas y 75 niñitos